Hola, soy el doctor Hernando Nómero, coordinador del máster de infecciosas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este máster está dirigido a médicos, especialistas en medicina interna o medicina de familia, y que quieran profundizar en el conocimiento de las enfermedades infecciosas. Cómo conseguimos este aprendizaje en enfermedades infecciosas es de una manera eminentemente práctica. Con integración al servicio de infecciosas del Hospital del Mar. Se rotará por distintas áreas, como son las enfermedades infecciosas nosocomiales, las comunitarias, el VIH, la tuberculosis, la farmacia hospitalaria, microbiología, las infecciones en el paciente crítico. Por último, en los últimos meses se desarrollará un trabajo de investigación con el objetivo de poder ser publicado en una revista de alto impacto.